Para fortalecer a quien lidera la coalición Fuerza y Corazón que es Xochitl Galvez, tenemos que estar unidos todos los partidos para que a partir del primer día que empiece la campaña, ella salga con todo. Por supuesto que los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD le suman a este proyecto. Así lo afirmó el diputado panista Alejandro Mojica Narváez, luego de que el expresidente Felipe Calderón dijera que Alito, Marco y Jesús son un lastre para Xochitl Galvez. Yo creo que hay que abonarle, hay que sumarle todo, la unidad de la coalición es muy importante, la parte de los partidos tiene que sumar los votos necesarios, pero la alianza principal es con los ciudadanos, es con la sociedad civil, esa va a ser la diferencia. Entonces, estar unidos, estar unidos ya van a empezar, estamos en intercampaña, hay que respetar la ley, la parte electoral, pero a partir del primer día que empiece la campaña, con todo. Xochitl es una gran mujer, Xochitl es una gran mujer, su historia de vida es una historia digna de contar por los mexicanos. ¿Se equivoca Calderón? No se equivoca, yo creo que hay que escucharlo, es un hombre capaz, que tiene derecho a tener una voz dentro de Acción Nacional, dentro de la coalición, hay que escucharlos a todos, hay que valorarlo y sobre todo llegar a consensos, acuerdos que beneficien a los ciudadanos, que beneficien a la coalición, para que Xochitl pueda hacer su trabajo, que lo está haciendo, lo va a hacer y que lleguemos al objetivo que es recuperar a nuestro país el próximo 2 de junio. Gracias. 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 Gracias.